¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos los sábados a través de Canal Antigua. Sin lugar a duda, este torneo clausura, la gran revelación fue el equipo de Santa Lucía Cotsumalhuapa en la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Es por ello que nos sentamos con quienes tomaron el mando del equipo luciano. En el torneo Apertura 2020-2021, Santa Lucía tuvo una campaña preocupante tras haber culminado en la décima posición con 16 puntos. En el clausura, en donde la misión principal era no descender, los de Cotsumalhuapa entregaron sus esperanzas a Mario Acevedo y Duay Pesarosi. La movida por parte de la dirigencia sureña dio resultado, pues Santa terminó en la cuarta posición del certamen con 24 unidades. Mario Acevedo, de 48 años, se convirtió en el primer técnico nicaragüense en dirigir a un club en el extranjero. Antes de eso, tras su carrera como futbolista activo con los Cremas, Usaka, Antigua y Azucareros, Mario fue asistente durante la última década. En esa experiencia ya hay títulos y hay selección nacional, pero ¿cómo llegas a Santa Lucía? Primero que todo, un gusto saludarte siempre. Un gusto estar en tu programa. Quedamos las etapas, digamos, primero jugador, jugamos 15 años más o menos a nivel profesional y ya empezamos en el Club Comunicaciones, ya a nivel profesional. Estuvimos aproximadamente casi 11 años ahí, un par de años en selección mayor. Obviamente conseguimos algunos títulos importantes en su momento. Hemos tenido participación en todas las competencias internacionales que hay en el área. Digamos, a nivel de clubes, obviamente lo que es la Conca Champions de nosotros, ¿verdad? Después jugamos Tourneo Uncaf, que fuimos subcampeones centroamericanos perdiendo contra Costa Rica, que venía a ser un gran papel en el Mundial. Después nos tocó Copa de Oro, también eliminatorias mundialistas, que terminamos hasta cuarta ronda. Esos prácticamente los antecedentes antes de empezar ya directamente con el equipo de Santa Lucía como cargo de este proyecto. Tuay Pesarosi, por su lado, es uno de los futbolistas más conocidos en la historia del balompié chapín. El tanque fue un referente de comunicaciones y tuvo varios pasos en el extranjero, en donde destaca que fue goleador de la liga chilena con el palestino. Marcó un total de 115 goles oficiales en su carrera, incluyendo 25 con la Selección Nacional de Guatemala, con la que disputó cuatro eliminatorias mundialistas. Has sido estrella Voz de Fútbol por mucho tiempo, lo fuiste, has estado en el periodismo, tele, radio, ya dirigiste en las especiales, dirigiste en la primera división, has sido ministro, ¿te costó una propuesta de ir de segundo a mando en este caso en el proyecto de Santa Lucía? Realmente no, no porque, pues obviamente hay distintas facetas, pues obviamente que me ha tocado vivir unas buenas, unas no tan buenas, otras muy malas, y me parece que es parte del proceso de desarrollo de un entrenador, de tener la experiencia, ¿verdad? Yo venía de dirigir en primera división, ser el número uno, digamos, dirigiendo a Aurora. Obviamente creo que también para mí era una buena oportunidad para seguir retroalimentándome y obviamente pues tratando de chupar ruedas, como se dice, ¿verdad? O de realmente pues seguir asimilando cosas y en la Liga Nacional, que obviamente pues es la máxima categoría, que ese era otro tema, ¿verdad? Realmente estoy muy contento, estoy aprendiendo muchísimo nuevamente, ayudando en todo lo que puedo a Mario y obviamente pues en la parte del club como tal, pues también estamos muy contentos, ¿verdad? Porque la verdad es que la oportunidad que nos dio Rodolfo Puertas, que es el presidente del club y su directiva, la verdad es que para nosotros es algo muy importante y además de la oportunidad también el día a día, la buena comunicación que existe entre ellos y nosotros, el apoyo que hemos tenido, realmente pues es una directiva nueva, pero con una buena visión y pues ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Con los resultados positivos que Acevedo logró con Santa Lucía en el clausura, los lucianos ascendieron del décimo al séptimo en la tabla acumulada. El cambio de un torneo al siguiente fue radical a pesar de que hubo pocos cambios en el plantel. ¿Cómo lograste cambiar el cassette del equipo de Santa Lucía? Porque hablábamos hace un rato fuera de cámara de que era prácticamente el mismo plantel de la apertura de clausura, pero se volvió un equipo de salvarse el descenso a uno que aspira al título. Sabíamos que era un proyecto bastante arriesgado, ¿verdad? Los directivos fueron muy claros que querían la permanencia del equipo en Liga Mayor, ¿verdad? Hemos tenido bastante apoyo de parte de la junta directiva, eso ha sido un factor importantísimo para nosotros. Los jugadores fueron muy receptivos también, ellos estaban con sed de revancha. Fuimos claros en las ideas, trabajamos mucho en eso, les dijimos déjense enseñar, déjense guiar, déjense llevar y van a creer en el proyecto, ¿verdad? Obviamente cambiarles la mentalidad cuando el jugador no saca los resultados, entran en desconfianza, obviamente. Y cambiarle la mentalidad y llegar y pararse al frente y decirle, bueno, ahora vamos a tener una mentalidad ganadora, esas no son palabras mágicas, ¿verdad? O sea, eso requiere mucho trabajo, constancia en el día a día, que los jugadores sepan sus funciones en cada posición, en cada zona del terreno de juego, eso para nosotros fue clave, que tuvieran un orden dentro de la cancha. Y uno puede ver esa consistencia, esa estructura de juego en el equipo, ¿verdad? Comentan que Santa Lucía como tal, como este nuevo proyecto, nunca habían clasificado. Exacto. Y es importante, es importante para todos, ¿verdad? Para directivos, para jugadores, para cuerpo técnico, que crean en el proyecto, que es importante. Claro. Iván Franco Sopeño, actual técnico de Comunicaciones B, ha permanecido ligado al Club Albo prácticamente toda su carrera como entrenador, salvo el lapso que dirigió a la selección nacional. En muchos de sus procesos, Mario era parte de su cuerpo técnico. Te fue difícil dejar comunicaciones en el aspecto, digamos que hay muchos ejemplos de estar ahí en el entorno crema. Está el de Willy, que finalmente deja suena de confort, y ahora es campeón nacional. Está el de Iván, que ha preferido quedarse ahí, ahora está en Comunicaciones B, sube, baja, pero digamos le da prioridad la estabilidad laboral, por ponerle de esa forma. ¿Te costó esa decisión ante un proyecto arriesgado? Porque es lo que era en su momento Santa Lucía. Sabemos que uno tiene cierta estabilidad dentro de un club grande, siempre uno ha escuchado de un club grande, no hay que salirse, ¿verdad? Porque después uno siempre quiere regresar. Pero creo que era el momento, ya queríamos, ya habíamos conseguido algunas cosas importantes dentro del club, y era el momento de querer trascender ya de forma personal, de querer seguir creciendo. Yo tengo los objetivos muy claros, nos hemos preparado mucho, ya tenemos la suficiente experiencia, y ya queríamos agarrar un proyecto, ya digamos, de una forma ya personal. La decisión fue arriesgada, pero yo creo que fue una decisión acertada, y estamos contentos obviamente por estar liderando este proyecto. Hoy la selección de Nicaragua la dirige Juan Vita, un argentino que el próximo 11 de mayo apenas cumple 34 años. Actualmente los nicas son líderes del grupo en las eliminatorias de la CONCACAF, sin embargo apenas han disputado un partido. Nicaragua, tu país hoy tiene un técnico que el 11 de mayo cumple 34 años, y bueno, ya lo que estás haciendo, me imagino, da de mucho que hablar en tu país, especialmente sos el primer técnico de nacionalidad nicaragüense en dirigir fuera de su país, se dirigir en extranjero. ¿Es algo que te puede llamar la atención el día de mañana? Porque es una selección creciente, como todas las de la zona. Sí, es una buena oportunidad, siento yo, yo creo que las cosas llegan en su momento, en el momento justo, ¿verdad? Antes de que yo tomara, digamos, las riendas de Santa Lucía, ya se mencionaba mucho mi nombre para dirigir la selección, digamos, la prensa, la radio, ahí en Nicaragua, me ponían como el firme candidato para dirigir la selección. No se vio, tampoco es algo, digamos, que me quite el sueño en este momento. Considero que las cosas van a llegar en su momento indicado, ¿verdad? Ahorita estamos bien, queríamos quemar este proceso de Santa Lucía, pasarlo, hacer las cosas bien y estoy seguro que después van a venir cosas importantes, ¿verdad? Pero tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas serias y vamos a ir pasito a pasito, ¿verdad? Yo estoy seguro que los resultados van a venir de la mano del trabajo. Guatemala, por su parte, está en segundo lugar del Grupo C y todo se va a definir en la última fecha cuando visiten a Curacao. Cuesta hoy ver a la selección y en dónde está parada, en el sentido que en el área da la sensación que muchos crecieron y nosotros nos estancamos, no siguió esa línea ascendente al punto que hoy estamos aterrados con Curacao, que me imagino en tu época ha de haber sido un afterthought, una lista como Curacao. Sí, puede ser, pero lo que pasa es que ha cambiado mucho el fútbol. Hay equipos que han mejorado mucho, hay, digamos, países que los jugadores han empezado a salir, no sé, están en otra dinámica. Me parece que nosotros seguimos un poco todavía atascados en la misma dinámica de siempre, ¿verdad? No logramos darle un giro. La liga de nosotros debe ser mejor todavía, debe de tener mejor nivel porque la selección prácticamente es local. Sí, es local, pero en tu época salían y salían a ligas relevantes, a clubes importantes. Hoy estamos viendo qué hijo de Chapín está por ahí tirado en alguna liga. Y ese es otro, por ejemplo, que obviamente es válido y qué bueno que lo podamos hacer. Pero como un complemento, sería bueno, te digo, pero hoy es un recurso casi necesario. Hoy prácticamente es un recurso necesario, no es que no hayan jugadores, pero pues a veces cuesta la selección, hay jugadores que descueren los equipos y después van a la selección y les cuesta, no marcan tanto la diferencia. El fútbol de Guatemala tiene que darle un giro, tener otra, reitero, otra dinámica, tratar de hacer algunas cosas diferentes para tratar de que sí tenga resultados diferentes porque si hacemos lo mismo no vamos a hacer, no va a cambiar mucho la cosa. Lo que es seguro es que esta mancuerna Acevedo Pesarosi en este primer proyecto juntos ha sido una alianza de éxito. Recuerden que estamos muy activos en nuestras redes sociales. produccionesdeportivas.com en Facebook estamos en produccionesdeportivas.com y nuestro canal de YouTube es todo junto videos zona deportiva. Nuestras redes siempre a sus órdenes.